¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, lo estaba pasando un poco mal, de verdad, ¿eh? Ataque, ataque Cualquiera, ¿no? Esta Tana, mírale uno de Robin No me vais a calentar Dejarme en paz con mis Hades para Boothill, por favor Es verdad, no hemos visto las constelaciones, chicos Se me ha olvidado Como no tenía pensado tirar por ella, ni las he mirado al final Hostias O sea, es una Rua Mei 2.0 Y yo no tengo a Rua Mei Na, na Na, 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 na Vale, primera tiradita Pum, segunda Ya está, rapidito Se repite la historia Rua Mei 2.0 Sigue sin venir Ya me la, me la, me la llevo, me la llevo, me la llevo Chicos Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a quedarnos aquí Todavía queda versión por delante Me lo voy a pensar Buenas, buenas noches ¡La leyenda ha vuelto! Eh, Aviv, ¿dónde estabas? He estado ocupado con la 1 Ha ido periodos en los cuales he jugado menos Aviv, no nos puedes dejar tanto tiempo sin el protip Ya se nos ha olvidado el protip He venido ahora a recordarlo a todos Aviv se hizo conocido en la comunidad porque tenía el protip de cuando llegaba a la tirada número 70 Hacía 5 timiditas y luego siempre después ganaba el 50-50 Incluso le salía doble legendario Aviv, vamos a ver si no has perdido tus facultades Yo confío Antes te mostro el pity y lo que pasó la última vez con el protip Hice el protip para Akeron y me salió doble ¿Doble Akeron te ha salido? ¿Veis la suerte que tiene? 73 de pity Ahora vamos a hacer dos singles para llegar a 75 Ya Y después multi Chicos, aplicando protip en Honkai y esta rey Habéis visto que la última vez que lo hizo le salió doble Akeron Y confiamos, confiamos Que vamos a ganar Ahora estamos en 75 y esta es la multi Se tiene que venir aquí La suerte está con nosotros Empezamos con una Hania timidita A ver Ufff Chicos Ganamos El protip sigue con sus plenas facultades No envejece ¿Algo que decir antes de despedirte aquí de los cilines? Siempre habrá alguien que confíe en el protip Y si también ustedes empezarán a confiar en esto Solo de aquí para adelante Solo victoria veo Solo victoria, chicos Confíen en el protip, Aviv Eso es Hola, Mati Hola, ¿qué tal, Tana? ¿Qué pasa, Mati? Tú eres el argentino, ¿verdad? Chileno, chileno Siempre te digo eso, ¿no? Escúchame, Mati Ahora te lo he dicho aposta Porque ya me acordaba de la última vez 3.500 jadecitos y 100 deseos Yo creo que la tienes más que asegurada Vas solo por ella Vas a sacar la E1 también No, no, no Solo ella porque quiero guardar todo para Firefly Y lo otro que buscamos Unas chueyes timidillas Porque me faltan dos para completar la E6 A ver si sale, chicos ¿Qué pitistabas? ¿Qué pitistabas? ¿Pitistabas? ¿Pitistabas? ¡Pitistabas, amigo! Pero, Tana, ¿me pasa solo cuando tiro contigo? Me voy a cambiar el nombre Voy a ir al registro y me voy a llamar Mati A partir de mañana Bueno, todavía no cantamos victoria Pero confío, vamos Uh, baiteada porque la hormonía también Bueno, a ver Es un poco similar en algunos aspectos, ¿no? También adelanta a tus personajes hacia adelante Pero, joder, vaya mucho Los tiene Brony ahora que los veo Bueno, continuemos Tana, ¿tú te puedes creer que abres directo en pleno partido de Serpiente? Ahí viene De Real Madrid ¿Qué muchacha me importa el fútbol? Ahí viene, Tilines Ahí viene ¿La primera? La primera Bueno, no está bien, señal no cuenta No está tan mal No está tan mal ¿Qué me dice el Aining del fútbol? Que si el Madrid, que si el no Madrid Tú me ves a mi cara de jugar al fútbol Me estás comparando Robin con tíos en pantalones cortos pegando patadas a un balón Hola, Tana Hola, amiga, ¿qué tal? Hola, bien, bien Estoy muy emocionada de la primera vez tirándome A ver, es la primera vez que vienes por aquí Sí ¿Y con cuánto vienes? A ver, que yo vea 31 deseos y 2.200 jadecitas 5 y 30 Venimos un poco full fe, ¿no? Un poco rozando la humildad extrema Sí, pero como Isabel, una mano en el corazón y otra en el rato Mucha suerte, amiga Ay, qué emoción Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy Se nos están acabando los tries ¿Queda algo? ¿Queda todavía? ¿Queda todavía? Dale, dale, sí va a venir Confiamos, chicos Confiamos Vamos a tener que tirar de timiditas 800 jadecitos Capaz tienes alguna chapita Vamos, full fe A ver, ¿qué pitiremos ahora aproximadamente? 70 y algo, ¿no? A lo mejor Ahora, si no te sale, por lo que sea Van a regalar tiraditas Que podemos ir recogiendo cada vez que entremos al juego Hay eventos El legendario lo tienes asegurado si trabajas un poquito, ¿vale? Vamos a ver si hay la suerte en el día de hoy Hay chapita, no sé si hay Mira, ahí tiene 5 ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Por el poder argento! Porfa, Robin ¡Aparece! ¡Dale! Yo te estoy cantando todo el día Te vas todo el día cantando tu pinche canción ¿Quieres salir ya de una maldita vez? Nada ¿Estabas segura de que estaba bien el piti? Sí, sí Sí, lo conté como unas 3 veces Última tiradita, chicos Debe ser venir ¡No! ¡Qué raro! Bueno, no importa Hola ¿Cómo estás todo? Realmente parece que estoy tirando con un robot No te preocupes, te siento bien Vale, o sea, eres un robot chileno por lo que puedo comprobar, ¿no? No, chileno no, colombiano Robot colombiano, chicos Vale, 90 tiraditas 15 y 15 Y mucha fe Eu confío, Tilines Tanqueo Funa 65, vamos Venga, va Dale, mi estimado robotín Ahí está ¿Qué dices? ¿Que viene o que no? Claro que sí Chicos, tienes 100% 100% Pulfe Lo sabía Vamos Ahí el robot No te malteres que se te gasta la pena Hola Hola, buenas Hola, Giro ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Estoy muy bien Algo nervioso Pero aquí estamos A ver, 72 tiraditas, amigo Voy a tirar esas dos singles que están ahí Y luego de 10 en 10 Vale, ¿qué pitivamos? Seis Bueno, ahora sí Venga, casi Vamos, Robin ¡Ojo! ¡Amigo! Ahí se viene tu Robin Por favor, por favor Por favor, Robin Por favor Ay, por favor Estoy un poco nervioso, ¿eh? No sé por qué hay algo que me da... ¡No, amigo! Algo me estaba oliendo, Tilín Algo me estaba oliendo Yo te estaba viendo un poco nervioso Emocionado Y esa mezcla de sentimientos Al final hace que el pitis se nos vaya a la V Venga esas timiditas Vamos, vamos, vamos ¡Salió! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salió épico! Elizabeth ¿Cómo que aventurina en el perfil, hija? Sí Hasta que sin querer E1 Sin querer E1, ¿no? Se te cayeron los javes Y pues E1 salió Y su cono Y su cono Hostia, sin querer también, ¿no? Sin querer también Ya, joder Que vaya suerte tiene Yo también quiero sacar constelaciones y conos sin querer Me tienes que enseñar a hacer eso Mi estimada ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Digo, la Robin Furfe 10 estrellitos y 6.600 javes Mucha suerte, Tilina Gracias Tengo a mi amiga mirando el stream también ¿A tu amiga por ahí o qué? Esta de aquí es verdad Saline K09 Tiene foto de mi turno en el perfil Quizás sea ella, ¿verdad? Le vamos a meter un banedito ¿Cuánto le meto? ¿Tú decides? ¿Un segundo, 30 segundos o un minuto? 30 ¿Lo he gastado todo ya? Sí Hostia Me apegaste todo ¿No se va a venir o qué? Mira, tienes que poner en el perfil la de Robin se vendrá en mí Y se hizo lo que se pudo Se hizo lo que se pudo No te preocupes Quizás mañana te despiertas Te resbalas enfrente de la PC Y te sale una sin querer Como el pasado con aventura Tilines Un día más Unas tiradas más Tirando por Robin en esta ocasión Espero que le hayan gustado Le hayan disfrutado un poquito Ya saben que si quieren participar en estas cosas Pueden venir por aquí por Twitch Pueden suscribir para participar en los sorteos Denle like, suscribirse, activar la campanita De esas cosas Y nos vemos Tirando por Clorinde La próxima vez, seguramente Adiós amigos ¡Adiós! 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 ¡Gracias!